La Diputación de Toledo trabajará por y para los ayuntamientos. Con estas palabras, el vicepresidente respondía a las declaraciones que el alcalde de la ciudad, Emiliano García Pagé, realizaba la semana pasada acerca de que la Diputación se estaba convirtiendo en una mera línea de crédito hacia los consistorios. La Diputación hace lo que hace por los ayuntamientos y lo saben los vecinos. Lo que me extraña es que Emiliano García Pagé haga estas declaraciones cuando precisamente él se tenía que alegrar, como secretario general que es del Partido Socialista, que muchos alcaldes suyos reciban dinero de la Diputación Máxime cuando a lo mejor tenía que explicar a sus propios alcaldes por qué se ha aprovechado él de la Diputación en decremento de mucho dinero que debía haber ido a los ayuntamientos gobernados en muchos casos por el Partido Socialista. El alcalde hacía este comentario en referencia a la paralización de las obras de la Residencia de San Juan de Dios por parte de la Diputación. Bravo explicaba los motivos. La Residencia de San Juan de Dios la hemos dejado aparcada porque, claro, dada la situación económica por la que estamos atravesando todos, dada la situación económica por la que están atravesando los ayuntamientos, pensamos, el equipo de gobierno piensa, que lo primordial o lo prioritario sería ayudar a los alcaldes, sean del color político que sea, para que puedan solucionar los muchos problemas que tienen en sus municipios. Con lo cual pensamos que, como la Diputación de Toledo tiene que ayudar a los pequeños pueblos que son los que realmente lo están pasando mal, no es el momento de hacer inversiones, aunque sigo pensando y seguimos pensando que de momento está aparcado y que es cierto que la idea de la Residencia de San Juan de Dios, el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, siempre apoyó esa idea, es más, se puso al frente de ella. El mensaje desde la institución provincial es claro, su prioridad son los ayuntamientos, particularmente los de los pueblos pequeños. La prioridad es ayudar a los ayuntamientos, que son los que están pasando mal, y además son los que están cerca del ciudadano, dando muchos servicios que en muchas ocasiones no son de su competencia. Y tiene que entender el secretario general del Partido Socialista, a la vez también alcalde de Toledo, que sí, que la Diputación va a seguir ayudando a Toledo, como siempre ha ayudado a Toledo, va a seguir ayudando a Talavera, como siempre ha ayudado a Talavera, pero que los pobres también necesitan que se les ayude. Una línea de actuación que considera lograrán conteniendo el gasto y que los municipios agradecerán cuando vean resultados. El próximo año será duro, pero parece que desde Diputación confía en que sea el año de la remontada.